Se mueve la... Se mueve. ¿Se titila? ¿Me ve bien ahí? Ahí está filmando. Ahí lo sube a YouTube, ¿eh? Con Carlitos tomando Campari, ¿qué se ve? ¿Eh? Acá estamos con... Yo anduve buscando. ¿Qué lindo lugar? Qué lindo lugar. A ver, vamos a ver el río. A ver. Está re grejido.